Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, este hermoso día. Aquí yo de regreso con ustedes. Hoy voy a preparar una salsa para hacer tamales. Aquí les voy a dar los ingredientes, si desean preparar sus tamalitos. Estos, todos estos los voy a hacer asado. Aquí en esta olla ya tengo los jitomates o tomates hirviendo. No tengo la lumpe baja, pero ya están hirviendo. En esta olla ya tengo 10 jitomates. Aquí tengo 15 chile guajillo. Y aquí tengo 6 chile ancho. Y la voy a agregar a comino, pepetorio, ajo jolín. Y la mitad de una cebolla mediana, 8 hojas de laurel, 10 clavos de olor, 10 pimienta gorda, una raja de canela, 5 dientes de ajo o ajo, 7 dientes de ajo. Todos estos los voy a hacer asado. Los chiles ya los lavé. Los voy a asar en este sartén. Ya los saqué en la semilla. Ya están abiertos, así. Todos estos los voy a hacer asado. Y lo voy a echar aquí en esta olla. Como ya están hirviendo los tomates, voy a bajar la lumbre. Y todos los chiles los voy a asar. Cuando están asados todos estos, los voy a echar aquí en el caldito de los tomates. Para que se aplande, se van a suavizar los chiles. Así los tengo ahorita. Estos chiles se doran rápido o se hacen rápido. Todos van a ser asados. Hay que voltearlos un poco a uno por uno. Y que no se queme para que la salsa no se amarga. No lo echo mucho, no lo echo poco a poquito. Para que no se me quemen. Hay que voltearlos. Seguido para que no se queme el chile. Si se llega a quemar los chiles, se amarga la salsa. Así que no queremos una salsa que se amare. Y ya está. Así los voy a asar todo. Así hago mis tamales. Esta es mi receta a mi manera, mi gente. Espero que les guste. Preparen sus tamalitos. Está bien rico. Quedan ricos los tamalitos con esta salsita. Y la cebolla también. Va a hacer asado también la cebolla. Se va a asar la cebolla. Voy a bajar la lombra. No quiero que se me queme el chile. Así. Así lo vamos a seguir asando, mi gente. Ok, mi gente, como pueden ver, aquí ya termine asar los chiles. Vamos a agregar los chiles en la olla de los tomates para que se aplante. Con el pepitorio y la canela, les voy a echar todo. Todo ya está enlazado. Lo vamos a cortar. Hasta que se enfríe y bien blandito los chiles, lo vamos a moler. Porque si no, se dañan las licuadoras y lo molemos así tan caliente. No van a estar tan fríos, fríos, pero que esté tibio para moler los chiles. Que mi gente, tiene que estar tibio para, o frío para moler. Para que no se dañe nuestro licuador a mi gente, ok. Mi gente, ya se enfriaron el chile y ya lo licué. Este es el último licuado que voy a hacer. Así me quedó. Así se mira. Aquí en esta misma olla donde los cocine los tomates. Aquí lo voy a, ya lo enjuegué. Lo voy a calentar con un poquito de aceite. Y aquí mismo voy a hervir la salsa. Y vamos a licuar el último vaso de nuestra salsa, mi gente. Vamos a licuar un poquito de aceite. Y que esté caliente nuestra olla. Ahora vamos a echar la salsa. Ya quedó la salsa. Ya está caliente la olla con aceite. Yo no le echo mucho aceite, yo le echo poquito. Ya eso y ya es al gusto de cada quien. Si ustedes desean echar mucho aceite, adelante. Pero yo no. Ahora aquí está la salsa. Y este es igual, todo lo que hace. Todo lo que es el chile, tomate. Todo lo que les enseñé. La olla ya está caliente con aceite. Brinca, pero no pasa nada. No le tenga miedo al aceite. A veces sí brinca, pero no pasa nada, mi gente. Pero es que a mí se me brincó ahorita. Pero no importa. Se hace tiradero cuando uno cocina. Pero así es la vida. Hay que cocinar para comer, mi gente. Ya había hecho un video. No sé qué pasó con mi video. Se me borró. Por eso vuelvo a hacer esta receta otra vez. Recuerden, esta es a mi manera, mi gente. Cada quien cocina diferente. Así lo hago yo. Todos los dientes de ajo quedaron con un olor pero rico. Y los molí aquí. A mí me gusta el ajo. Y lo vamos a echar más agua. Aquí también porque quedó más salsita. Para no tirar, mira. Todavía salió bien roja la salsita. Salió rojo el agua con la salsa porque está muy espesa. Esta salsa que se quede espesa y que no se quede aguada, tampoco muy aguada. Hay que hacer este, más o menos, ni tan aguada, tampoco muy espesa la salsa. Para hacer nuestros tamalitos. Lo prometido, lo prometido es deuda con ustedes. Porque yo les había dicho que ya había hecho una receta en el otro video donde yo hice los tamales. Y se me borró el video. No sé qué pasó. Pero aquí les volví a hacer el video otra vez. Espero que les guste. Y que se... Ahorita que hierve los... Bueno, ahorita que hierve la salsa. Iba a decir los salsas. No, que hierve la salsa. Y que se enfríe. Y vamos a preparar nuestros tamalitos. Está roja la salsa, mi gente. Aquí les voy a enseñar cómo quedó con esta cuchara. Así. Ahorita que hierva. Y le vamos a pegar la lumbre. Y ya después hacer los tamalitos. En hoja de maíz, en hoja de plátano. Ya es al gusto de cada quien. También pongan sal al gusto. A veces uno come sal bastante y otro come poquito sal. Entonces eso ya es al gusto de cada quien. Y la cantidad que les mencioné del chile, los tomates. Y el ajo también. Son cinco dientes de ajo. Les ya había dicho. Pimienta gorda, clavo. Pero el comino y el petritorio, el anjo jolín. No les di la cantidad. Ya depende de ustedes lo que van a preparar. Aproximadamente yo creo que fueron dos cucharas de esta cuchara. Dos cucharas o tres cucharas de anjo jolín. Y uno de comino, como este tamaño. Y el petritorio fueron como una taza de petritorio. Una taza regular o vaso, como ustedes lo llaman. Depende de la cantidad de tamales que van a hacer. Así se mira nuestra salsa. Ya empezó a hervir. Así se mira. Está bien roja. Huele bien rico. Es todo por el día de hoy. Gracias por ver mis videos. Aquí dejo este video. Muchas gracias. Nos vemos al próximo video. Bendiciones a cada uno de ustedes. Adiós.